DJ Alex, avísale que volví con to' El ambiente está pesado, pero fumo una seca y como que nada me pasa La noche recién empieza, pero sé que termina con un after en mi casa Ella le da hasta abajo, me pide castigo y yo le doy La doy, la doy, la doy, la doy Y si los pibes llaman que se van pa'l baile y yo me doy Me voy, me voy, me voy, me voy Morocha, a mí me regusta, corta la bolcha Hace rato que te juego, lo tengo prendido y todavía no voy a pasar la antorcha Una carrera sólida, todos los turros dicen que vacilan con mi rap Y un par de culen OnlyFans dicen que sus videos con mis temas combinan Y se toca como psiquiátrica loca Y se toca como psiquiátrica loca Ella le da hasta abajo, me pide castigo y yo le doy La doy, la doy, la doy, la doy Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Me voy, 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 me voy